Música Tierra de sabores con guarabo y sol Mueve tu cintura y olvida el dolor Es mi música, es tu música Bailaremos todos la canción Es mi música, es tu música Báilame al ritmo de este sol Vamos a embriagarnos con guarayo y sol Fuera las fronteras se olvida el dolor Es mi música, es tu música Bailaremos todos la canción Es mi música, es tu música Báilame al ritmo de este sol Aquí la gente lo baila Aquí la gente lo goza Aquí la gente lo baila Es mi música, es tu música Salsa, va a bailar, va a gozar Así igual ya Es mi música, es tu música Salsa, va a bailar, va a gozar Así igual ya Es mi música, es tu música Está cruzando fronteras Pues sale del corazón Mi música, es tu música Salsa, pa' bailar, pa' gozar, más igualdad Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito, ahorita los corazones Es mi música, es tu música Salsa, pa' bailar, pa' gozar, más igualdad Mueve la cintura y los pies por mi ritmo Hasta que se rompe el cuero Es mi música, es tu música Salsa, pa' bailar, pa' gozar, más igualdad Un saludo al padre Antonio y su monaguillo Andrés Música Así, pa' acá, pa' aquí, pa' acá Oh wow, you guys look so different Do you think something? Ok, listen In Cuba, in Cuba, I never be in Cuba pero I have some friends They told me and I watch some videos They got a little They got a good dance So, ese es el baile del azúcar Azúcar es sugar Pero we don't say sugar tonight We say anthology, ok? Anthology 1, 2, 3 Anthology 1, 2, 3 Como dice? Anthology 1, 2, 3 Como dice? Anthology Some girls, some girls Everybody 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Anthology Now, we can party right now, right? Ok Este es el baile de anthology ahora Es del azúcar pero no le digan a los cubanos porque Ya saben como sopan Así que no, no, no Anyway Con las manos hacia arriba a todo el mundo Y decimos A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba En el pecho, pa'lante Y anthology A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba Pa'lante Y anthology Derecha, a la izquierda En los ojos, arriba En el pecho, pa'lante ¿Cómo dice? Anthology Ok, so you guys keep going And I make you some little rapping, ok You ready? One, two, three A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba En el pecho, en pa'lante ¿Cómo dice? Anthology La casa está repleta, ya no caben más Y todos se preguntan qué dirá El abren los caminos, esa era, ¿verdad? Anthology Vamos a echar el coco a ver qué nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Anthology Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra Anthology Se porte bien y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada Y van a consultarse por la madrugada ¿Dónde? Anthology Es mi música Salsa es tu música Salsa Pa' bailar y gozar en don Anthology Es mi música Es tu música Salsa Pa' bailar y gozar en don Anthology Anthology Aplausos para ustedes Tremendo Y como dicen Pues mi música Es tu música Salsa Pa' bailar y gozar en don Anthology Es mi música Es tu música Salsa Pa' bailar y gozar en don Anthology Aquí la gente lo baila Aquí la gente lo goza Aquí la gente lo baila Aquí la gente lo goza Mi música es tu música Salsa Va bailar y gozar Mi música es tu música Así va la Mi música es tu música Salsa va bailar y gozar en don You look in the guitar La gente lo baila y gozar en don You look like 譜色 Aido Aero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!